Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. 60, 70 años atrás, comenzó a contar Juan. Mi abuelo había sido esclavo en Salinas, pero cuando obtuvo la libertad, vino a Guayama. Aquí tuvo su familia y se dedicó a la agricultura. Pero mi padre siempre fue pescador en el sitio Geraldo del Barrio Las Mareas, en Guayama. Mi padre poseía una finca de 25 cuerdas, sembrada de cocos y frutos menores. Estaba orgulloso de poder decir que nunca tuvo que alquilarse en la caña, sino que vivía independiente de su finca y de la pesca. Nosotros, los seis hijos, le seguimos la senda. Yo empecé en la pesca con mi padre. Ya a los 15 años, yo era su compañero de pesca. Mi padre tenía varias embarcaciones, pero no había motores. Todas eran de vela y tenían remo. Éramos 10 o 12 pescadores que trabajábamos este litoral. Salíamos a la mal a las 4 de la mañana a levantar 8 o 10 nazas, que era lo que tenía cada dueño de pesca. Volvíamos a las 11 volgando si no había prisa para llenar la vela. Veníamos apuraditos con el fin de encontrarnos con los vendedores que nos esperaban a caballo en tierra. No escamábamos ese pescado. Se metían unos cajones que se colgaban a los lados de los caballos y los vendedores iban de la orilla del mar al pueblo a pregonar. ¡Pescado! ¿No se escamaba el pescado? Preguntó María. No se escamaba, aseguró Juan. El pescado en ese entonces se vendía sin limpiar. Todo el mundo compraba el pescado así. Al vendedor de la playa se le vendía fiao a 5 centavos la libra para él después venderlo a 8 o 10 en el pueblo. Estos recuerdos de la pesca guayameña, publicados en la obra de María Benedetti titulada Palabras de Pescadores, provienen de una entrevista que le hizo ella a Juan Vázquez Vázquez. Es una de las tantas que Benedetti les hizo a pescadores comerciales de Puerto Rico entre 1991 y 1995. Las palabras de este pescador puertorriqueño nos pueden ayudar a comprender toda la extensión de la metáfora que empleó Jesucristo junto al mar de Galilea al referirse a sus primeros discípulos como futuros pescadores de hombres. Porque para entender el significado completo de lo dicho por Jesús, hay que comparar el pez con el hombre no solo antes, sino también después de ser pescado. Es que así como Juan reitera que los pescadores de antaño no les quitaban las escamas a los peces antes de venderlos como pescado, ya que el comprador estaba dispuesto a limpiarlos él mismo, tampoco es necesario que nosotros ya estemos limpios para que Dios nos compre. Porque Dios está dispuesto a limpiarnos a cada uno después de comprarnos, quitándonos las escamas del pecado como solo él es capaz de hacerlo. Pues lejos de comprarnos al fiado, Dios pagó de una vez por todas el precio supremo al dar su vida por nosotros. Ahora nos explica otro Juan, San Juan el apóstol, Dios solo espera que le confesemos nuestros pecados directamente para perdonarnos y limpiarnos por completo, quitándonos toda escama pecaminosa. Si desea recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, puede ingresar a nuestro sitio conciencia.net y suscribirse hoy mismo.